Los líderes del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos presentaron el lunes ante el Congreso un pacto llamado Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España. El documento es fundamental para que se sustente el gobierno de coalición y se invista al socialista Pedro Sánchez, sin mayoría parlamentaria. En el campo del avance de la España que quiere avanzar predominan las fuerzas progresistas, aquí está el Partido Socialista y Unidas Podemos, y en el campo del bloqueo hay partidos de mucha índole, está la ultraderecha, está la derecha, de ámbito nacional, también hay fuerzas independentistas, nacionalistas, incluso algunas fuerzas que se dicen independentistas y de izquierdas. En definitiva la composición del Parlamento no la hemos elegido nosotros, la han votado los españoles y nosotros somos los que tenemos que traducirla en gobierno, que es lo que estamos haciendo hoy. El acuerdo prevé la derogación de aspectos de la reforma laboral, una reforma fiscal ambiciosa con aumento de impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Se termina además la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y un fuerte aumento al salario mínimo. Y creo que el objetivo de ese gobierno tiene que ser convertir nuestra patria en un referente en Europa y en el mundo de políticas de justicia social, de políticas que combatan en serio el cambio climático y de políticas feministas. El acuerdo se dio a conocer el lunes después de que la Abogacía del Estado pidió al Tribunal Supremo que permitiera a Oriol Junqueras, exvicepresidente de Cataluña, que se desplazara a la Junta Electoral Central y a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites para tomar posesión como eurodiputado. El partido de Junqueras, izquierda republicana de Cataluña, con sigla CRC en catalán, exigía un gesto político por parte de la Abogacía del Estado, antes de decidir dar su apoyo para la renovación de Sánchez en el poder. Pedro Sánchez, débil vencedor en las elecciones generales de noviembre, depende de ese partido, con el que negocia hace semanas para permanecer al frente del gobierno.